Hola bienvenidos a un nuevo video, ahora toca hablar nuevamente sobre algo relacionado a Brandastu por los trajes que están por llegar, luego del mantenimiento del 17 de enero del año 2024 va a estar disponible con raid up la versión idol de Yuri, sé que gracias a Brandastu no algunos usuarios le tienen mucho precio a este personaje así que les va a caer muy bien una nueva habilidad para que puedan ser más fuertes dentro del juego, y lo interesante es la primera en tener algo así luego de atacar se activará un efecto que evita que los enemigos la puedan elegir como objetivo de algún ataque, aunque eso no va a evitar que la puedan dañar si utilizan alguna habilidad con área de efecto en la que ella se encuentre al alcance, pero en general está muy bien esta versión para Yuri, es más tan fuerte resultó que tuvieron que nerfearla, no se ha lanzado todavía pero anunciaron algunos cambios con respecto a las estadísticas que habían compartido y le han bajado un poco, así que tal vez quieran echarle un vistazo, es decir probarla, cuando llegue finalmente luego de la actualización mencionada a Brandastu, pero en lo personal lo que me ha llamado bastante la atención es la aparición por primera vez de Grant Hilder, un muy reconocido personaje también de Brandastu, ya lo usé bastante me ayudó mucho en su momento en la entrega anterior así que ahora es mi caso el tenerle aprecio a una nueva heroína que está por llegar, les aviso también que la versión Idol de Grant Hilder estará disponible luego del mantenimiento del 24 de enero del año 2024, todavía no han compartido oficialmente la descripción de su habilidad así que no puedo hablar sobre ello, aprovecho la ocasión para recordarles o informarles a los nuevos jugadores que todavía no tienen presente esto, que luego de una semana de haber acabado el banner con raid up de algún personaje, si no es inmediato hay que esperar un aproximado de 7 días para que luego lleguen aterricen a la tienda de la esperanza y de esa manera van a poder canjearlos de manera selectiva aunque máximo solo una copia de cada uno, y bien eso sería todo por ahora más que nada es eso, felizmente que han estado otorgando muchos tickets de invocación y lo siguen haciendo, ahora es como agradecimiento por la participación del público en la celebración del medio aniversario, como siempre son exageradamente generosos los desarrolladores y los editores de Brandastu, con eso dicho me despido, muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video, gracias por escucharme, por apoyar el canal y a mi personal les deseo lo mejor, nos vemos.